Para mí La Jornada ha fortalecido una especie de sensación de comunidad. Una comunidad nacional, una comunidad internacional, que a partir de labores de investigación, de análisis, de crítica, me ha hecho sentir comunicado en pos de una realidad que queremos más nuestra y mejor. La Jornada. 25 años de ser espacio para todas las voces.